No hay lugar al que quiera ir si no vienes tú Soy como un caracol sin casa si camino lejos de ti Y no hay sitio al que pueda acudir, no hay abrigo sin ti No hay refugio ni amparo porque solo tú me guardarás en la tormenta Me protegerás mientras escampa Tú me curarás, me esconderás hasta que vuelva a caminar Y no hay nada en mi cuenta que yo pueda ofrecer Bebo mucho más de lo que pueda prometer Y si usaste una piedra muerta en la onda de aquel pastor Digo yo que quizá tú me puedas dar forma, sentido, propósito y rumbo Porque solo un segundo ante ti Lo cambia todo Un instante ante ti Todo daría por verte sonreír Y oírte decir que me quieres junto a ti Tú me sostendrás en la tormenta Me protegerás mientras escampa Tú me curarás Tú me curarás, me esconderás Tú me curarás, me esconderás Hasta que vuelva a caminar Tú me curarás, me esconderás Y tomé que Close Un instante ante ti Todo daría por verte sonreír Y oírte decir que me quieres junto a ti Que me quieres junto a ti Que me quieres junto a ti Gracias por ver el video